Vuelta de formación que se pone en marcha el semáforo, en vez de todo el mundo practicar salidas con las condiciones ahora mismo de adherencia que tiene que haber en la pista, que estas gotitas de agua, no se si ha variado algo, se quita confianza, esto sin duda, y si que haría algo, sin duda que haría algo, la temperatura de la pista es de solo 19 grados, y esto 11, 12 grados más que ya que ayer, es importante calentar estos automáticos, que todo el delantero, que remora los posibles a hacer mucho tiempo para calentarlos, Me estoy fijando que si hay aún algunas gotas en la cámara subjetiva del coche de Fernando, aquí de este helicóptero, mucho más, muchas más, la cámara fija, y ahí sí que hay bastantes gotas, Michael Schumacher, Kobayashi, y Roland Rojas, son los tres que han salido con los neumáticos más duros, pero dificultad máxima, esa depresión, y es que no se puede pedir una carrera más complicada para todas, pero obviamente en especial para Fernando y para Vélez, porque es que no saben si esta lluvia realmente va a más, Es súper complicado saber hasta dónde puedes empujar, dónde son los puntos de referencia de escena, el paso por curva, es muy fácil hacer el error, todo el mundo corriendo para ocupar las posiciones de trabajo a partir de ahora, primer problema que se enfrenta, se va a...